Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de este micro de redes sociales. En esta oportunidad vamos a ver SWEEP, que es una red social que ha nacido a principios de este año, que es para medir la opinión pública sobre un tema o un tópico, como se dice en el lenguaje de internet. Esta especie de red social es una aplicación que sirve para calificar a ya sea políticos o temas en especiales, puede ser también para productos, para servicios, para empresas. Uno tiene que entrar a través de su cuenta de facebook y lo que va a ver que le aparece una opción más, que es un valor que uno puede poner entre el menos 5 y el más 5, donde puede calificar si está disconforme o conforme sobre un producto o un servicio o sobre un tema o un tópico, por ejemplo lo veamos como un hashtag de twitter, eso que es el numeral y una palabra o una frase, uno también puede opinar sobre otro tema o puede generar su propio tema como si fuera un hashtag también, calificándolo entre disconformidad y conformidad del menos 5 al más 5. Esta red social empezó ya sus inicios con más de 10 millones de empresas y con más de 4 millones de fotografías subidas para que veamos la repercusión y la importancia que tiene a nivel mundial esta red social que es SWEEP. Ese índice de conformidad o disconformidad hace que el sistema después de SWEEP genere como una especie de índice bursátil donde va dando cómo va evolucionando la opinión pública sobre un tema específico haciendo que si uno contrata este servicio como una empresa puede ahorrarse muchísima plata en lo que es un estudio de opinión pública. Se debe tener en cuenta también que la temática puede ser una temática que haya creado otro, puedo generar yo mi propia temática, entonces como empresa puedo ir generando también temática o ir poniendo a disposición productos o servicios para ver qué es lo que piensa la gente y cuándo y conforme está o cuánto conforme está también. Algunas empresas ya lo han contratado para medir la opinión pública sobre sus productos o servicios y es una herramienta que tiene como todas herramientas en internet algunas algunas funcionalidades que son gratuitas y otras que son pagas pero que así todo uno termina ahorrándose muchísimo dinero en lo que es un estudio de opinión pública. SWEEP es la nueva red social de opinión pública que es la que recomendamos en este micro de redes sociales. Muchas gracias.